chicos bienvenidos a lo que pudo ser o tal vez sea el sexto episodio de esta serie con el real madrid una serie que me gustó o me ha gustado bastante pero que por desgracia no voy a poder continuar llevándola a cabo o desglosando la como lo veníamos haciendo jugando partido tras partido bueno simulando algunos digamos un modo carrera full que era lo que traía hasta hasta esta goleada 3 por 0 athletic club de bilbao porque chicos no puedo continuar bueno porque por desgracia esto me consume tiempo la idea era subir un episodio diario pero ya me di cuenta que por desgracia no puedo muchachos no puedo me queda bastante pesado hacer un episodio día tras día y la verdad es que estas series son interesantes y todos los días subimos un episodio todos los días hay que nutrirla con un nuevo episodio y yo no estoy en la capacidad no tengo el tiempo suficiente para hacer esto y también hacer reconstruyendo que son las series que más hago los episodios que más o que mejor les va en el canal entonces tengo que dedicarles tiempo evidentemente por desgracia no muchos llegaron a esta serie llegó bastante gente nueva esta serie porque les gustó la idea les gustó la proyección que teníamos con esta serie y también evidentemente porque querían ver fútbol o más bien querían ver una serie desglosada episodio tras episodio y bueno temporada tras temporada de hecho bueno eso eran sólo van a ser sólo dos les pido mil disculpas a todos aquellos que querían que esta serie fuera así que fuera partido tras partido que fuera nutrida de varios episodios les pido mil y mil disculpas pero por desgracia no puedo llevarla a cabo no puedo y tampoco quiero dejarla inconclusa así que vamos a rematarla hoy recuerden que son dos temporadas vamos a la mitad más o menos de la primera contextual hizo más o menos a los que lleguen por primera vez a esta serie pues hombre lo que acabo de comentar y ahora en adelante la vamos a simular toda vamos a hacer simulón hasta bueno finalizar esta primera temporada y bueno ya para la próxima veremos que cómo nos va obviamente no vamos a hacer fichajes nuevamente mil disculpas quería rematar esta serie como se los prometí al principio pero por desgracia mi tiempo no me lo perdí así que sin más vamos al final de la temporada veamos qué sucede chicos y pues nada poderoso like veamos qué tanto crecen miren cómo va nuestra plantilla que va bastante bien tan gigantesco los muchachos y pues nada voy a simular todo hasta el final de la temporada muy bien chicos veamos tenemos una un segundo lugar en la liga al final no nos fue tan mal pero podríamos mejorar podríamos mejorar sí señor tenemos la supercopa de españa se la ganamos al athletic club de bilbao aquí caemos por copa de españa tenemos un título ya chicos tenemos un título y perdimos este por poco aquí en champions caímos justo en cuartos de final hay que prestarle más atención a la próxima champions caímos tres por dos en el global contra la lacia y nuestra plantilla está brutal y chicos brutality este marvin me gusta cómo va creciendo en acá y también va bastante bien un poco lastimado lo unir ya se fueron algunos bueno este señor se va en la próxima temporada recuerden que llegan otros jugadores y bueno yo creo que vamos a enviar a préstamo marvin arribas a estén acá y blanco porque llegan jugadores como brajín etcétera etcétera finalicemos bien para la segunda temporada que sería la siguiente evidentemente es donde tenemos que conseguir la champions y tenemos que hacer un doblete está complicado pero hay que intentar los chicos let's play chicos al ver que no tenemos que hacer fichajes ni nada por el estilo pues me fui directamente a los grupos de champions porque nos está yendo perfecto he prestado a los jugadores que debía haber prestado en la en la temporada anterior pero pues no llegó la propuesta y nada que hacer nada que hacer la que fusa siguió en préstamo pues porque es que la verdad es que con rodrigo me estoy defendiendo bastante bien y tener estos dos en el equipo en este justo instante bueno no sé si sea conveniente la cuestión es que lo enviado préstamo marvin por un error marvin si no lo quería vender lo quería prestar es mirar los números de marvin es brutal pero fue un error chicos un error de cálculo oprimí el botón que no debía no leí y se me fue aparte que lo vendí supremamente económico esto sí merece una disculpa realmente cometió un error grave tibú courtois vendido por ciento o casi 110 millones creo que una buena venta chicos borja mayoral en el momento en el que llegó de una vez llegó el préstamo y pues decidí dejarlo para no quitarle el impulso que tenemos o que tiene más bien en este momento jovic no que está teniendo o tuvo una temporada estupenda entonces creo que vamos a seguir esta segunda temporada a ver qué logramos con jovic ahí como pueden ver un carnet bale ha sido vendido por 21 millones bastante económico claro que sí bueno estos señores como pudieron ver a préstamo chicos veamos el grupo de champions veamos el grupo de champions estamos en el grupo b juventus sporting y el visitas lo que es un grupo bastante interesante vayamos al primer partido porque pues en este se supone en esta temporada se supone que deberíamos tener vaya perfecto deberíamos tener un un doblete no vamos a ver vamos a intentarlo artidas o contra la juve ya saben que estamos en champions esta es la segunda temporada y me sorprende ver unos números gigantescos en jugadores como mendic que ya tienen 90 de valoración global que locura veamos que tiene el visitas para nosotros veamos dos por cero perfecto vuelve 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 partidito contra el visitas pero ahora de visita tenemos bueno jugamos hoy con jugadores que no son tenidos en cuenta veamos sporting vamos de visita a lisboa chicos vamos a portugal y uno a uno nuevamente pero ahora de locales contra la juventus de turín 0 a 0 se complica la cosa octavos de final de esta champions muchachos vamos contra el leipzig lazio manchester city inter barcelona tottenham atlético de madrid la juventus recibe al bayern el monte clash back recibe al liverpool olympique de lyon recibe a la real sociedad y el dormón al psg perfecto nosotros vamos de visita tenemos problemas con jugadores porque no se les está dando los minutos como abrahim pero bueno he intentado darle de entre partido y partido pero ahora sí está molesto partido de vuelta contra el leipzig veamos tenemos 1 a 0 global 2 por 1 perfecto vamos a cuartos cuartos de final bayern munich manchester city atlético de madrid real madrid dormón barcelona olímpica liverpool partido de ida las cosas dificilísimas con el señor brahin díaz y esto está mal partido de vuelta a ver qué tal va qué tal va uno a cero pero avanzan los colchoneros qué mal a ver supongo que deben estar diciendo que hice mal las cuentas claro que las hice súper mal 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 parecía que no habíamos pasado déjenme ver cuánto quedamos en el global al final bueno ganamos por goles de visitante fue la cuestión en fin lo que cuenta es que estamos en las semifinales y que vamos contra el bayern munich borussia dormón contra el liverpool partido de ida miren el pedacito de plantilla aunque ceballos y está muy quedado realmente ceballos y caemos 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 tristemente en casa partido de vuelta veamos el partido de vuelta qué tal va qué tal va cero a cero ahora sí estamos eliminados al ver chicos que no logramos esta liga porque es como el objetivo digámoslo así otra vez atlético de madrid arriba nosotros muy muy abajo realmente nos cogió mucha ventaja en el atlético de madrid y en la champions también nos fue regular ya que como pueden ver caímos en semifinales he decidido romper el protocolo y darme una oportunidad más chicos les pido sólo una oportunidad porque la plantilla es muy muy brutal para una tercera temporada y ya muere ahí les pido sólo esa tercera temporada déjenme intentarlo porque en esta temporada realmente perdimos todas las copas miren aquí también perdimos esta perdimos contra la real sociedad definitivamente mal mal el real madrid para esta temporada pues no tan mal pero hombre con este pedacito de plantilla chicos que ven ahora mismo en pantalla ceballos un tico quedado pero mire queremos démosle una última oportunidad brahín ojalá no te bueno cambies esa carita de naranja a ver finalicemos tercera y última temporada lo prometo chicos no tenemos fichajes no tenemos nada que hacer solamente jugar al fútbol y que viene directamente a los grupos de champions mónaco monte clash back dinamo sacre rápidamente chicos con ese pedacito de plantilla que tenemos a ver de visita guau no puedo creer 33 bien vamos o recibimos más bien al mónaco veamos qué podemos hacer mónaco uno por cero no entiendo este real madrid gigantesco como está y miren esos resultados en la liga estamos terrible una vez más veamos aquí vaya monte clash back a ver no hay dios no entiendo esto no lo entiendo realmente a ver nuevamente pero ahora en el santiago en el nuevo santiago bernabé uno por cero que tristeza real nuevamente contra este equipo sagre no a ver mónaco 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 1 por 1 octavos de final vamos en esta tercera temporada con los octavos de final a ver la roma monte clash back barcelona liverpool bayern real madrid dormund manchester city psg juventus manchester united real sociedad tottenham bayern 04 atlético de madrid inter vamos que hagamos algo bueno con el valle veamos de visita de visita de visita uno a uno gol de visitante vale por dos a ver santiago bernabéu el nuevo santiago bernabéu sí señor cuartos de final vamos contra el city barcelona manchester united borussia monte clash back inter bayern 04 psg muy bien cuartos de final de escándalo barcelona le gana el united monte clash back también al psg interesante el city recibe al bayern 04 y nosotros vamos con el atlético de madrid muy bien partido de ida estamos en el nuevo santiago bernabéu 222 perfecto partido de vuelta veamos en el guanda metropolitano 33 más goles de visitante nos da el paso bueno nos quedaron fáciles las semifinales contra el bayern 04 con todo respeto digo yo veamos partido de ida ahora es capaz que perdemos nada claro que perfecto no creo que esto sea un problema veamos perfecto estoy un poco molesto porque hombre casi toda la temporada estuvimos encima estuvimos con el primer lugar ganamos casi todos los partidos bueno perdimos 12 el barcelona ganó esos dos que nosotros perdimos entonces pues se llevó no fuimos capaces con esta liga pero bueno vamos a traernos la champions llegamos por aquí tenemos una más una supercopa tenemos la copa española también supercopa para el liverpool y disputaremos la final contra el barcelona este sería un buen desquite en un buen desquite porque nos quitaron la liga finalísima no el ganador es el olympique lyon del europa rica una plantilla espectacular como para que la vean la analicen chicos es brutal es sencillamente impresionante lo que se hizo no sé al final qué pasó porque ceballos creo que se quiere ir contactado por el manchester city si señor se quiere ir fue imposible veamos a ver no imposible negociarlo ya saben cómo es este tema valverde gigante como pueden ver ahí odegar no jugará el partido chicos que mal pero no podemos jugar la final con odegar porque está amonestado como pueden ver tiene rojan acá y bueno no tuvo tanta oportunidad en estas tres temporadas pero promete ser gigantesco lo mismo que arribas brahin lo envía préstamo porque pues no por el tema de odegar pues brahin no estaba teniendo los minutos que me exigía que bien que bien se le ve ese uniforme a brahin realmente cubo bueno como pueden ver creció un poquitín bueno tres unidades de hecho cuatro partidos jugó 17 bueno tuvo oportunidad mirando ahí está gigante la que fusa cuba este señor se va préstamo vinicius también está lastimado diez días todavía no estará en la champions creo que vamos a ir con cuba rodrigo perfecto rainier siguió en préstamo wow miren ya lleva 80 rainier pero sigue en préstamo lukas jovic gigantesco y este señor está con nosotros que también va a jugar hoy a ver quién fue el goleador pues sin lugar a dudas jovic 35 tantos muy bien perfecto y en lo financiero rápidamente chicos tenemos 23 millones para ese señor que cayó un 3% este señor vale 134 millones rainier 31 rodrigo 174 vinicius 166 cubo 58 millones a ver acá y bueno estos están con valores bajíticos pero interesantes 191 para poder dar en 170 prácticamente para valverde ceballos 58 millones a ver odrio sola 77 edermilitao 126 por aquí a ver a ver a ver a ver a ver lunein el grandísimo lunein 78 millones no crecen bueno si crecen pero no en valor comercial tanto estos señores ese señor al final que un contactado por el manchester city a ver mal 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 esta es una de las cosas terribles que pasan cuando se simula chicos esto es algo que se me salió de las manos y por desgracia no hay nada que hacer vamos al partido a la entrevista al partido veamos primero él el presupuesto que no lo vimos en la primera temporada recuerden que teníamos la obligación de mire bueno de tener 800 millones pero bueno tuvimos ingresos de 560 millones y ganancias de 461 camisetas saber camiseta más vendida jovic rodrigo y valverde que bien y por aquí dicen que tenemos un presupuesto de más de mil millones de euros bueno en la primera temporada terminamos con más de los 800 realmente no recuerdo no recordé mostrarles eso pero estoy casi seguro que superamos los 800 millones vamos a la entrevista perfecto veamos qué dice el mundo de nosotros está brutal esta entrevista se merecen la gloria claro que sí puso la camiseta hoy este técnico el señor reestructura es como cualquier otro partido esto muchacho está muy deportivo hoy el señor reestructura chicos nos vemos en el terreno de juego a continuación tenemos a este grandísimo jugador y veamos como el real madrid vaya buen mosaico muy buen mosaico veamos cómo nos enfrenta hoy el bar barcelona tenemos la oportunidad es quitarnos por quitarnos la liga está gigante está gigante este club chicos ahí está ceballos fue la único el único lunar que tuvo este episodio que nos fuera a otro club y totalmente gratis que lo más triste ay dios chicos en fin ese es el problema de cuando simulas bien ahí está el precioso himno no entiendo estos señores porque no se pusieron su uniforme normal el de locales digo yo vea que tienen a vender que bien gabriel jesús sigue con ellos recuerden que lo tenemos desde la primera temporada y también recuerden suscribirse si no lo están más modo carrera reconstruyendo claro que sí chicos pero en formato reconstruyendo ya que pues como pudieron ver no podemos continuar esta serie partido tras partido entonces pues hombre seguimos con los reconstruyendo miércoles y sábados mal mal porque estás fuera de lugar creo chicos arriba perdón acá y hoy es el sustituto de o de gar porque está amonestado upale salvados 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 chicos fue que locura muy bien nos vamos odrio sola uy que bien que bien que buen disparo pero muy triste hoy se lesionó se lesionó se lesionó nakai aquí va también el otro japonés que también es brutal y miren qué buen pase pero hoy dios no 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 se va a ellos qué buen disparo se lesionó nakai ahora vamos con arribas porque miren qué buen disparo de ceballos y por poco chicos por poco vamos con arribas y tenemos amonestado a luca y yo y otra vez otro tiro hermoso pero estaba en el lugar otro tiro bonito no no estaba en fuera de lugar estamos en el segundo tiempo se terminó el primer tiempo chicos jovich amonestado y vamos con arribas vaya vaya hombre empezar no haber podido jugar esta serie como inicio a pesar porque este club está gigantesco aunque bueno ya lo vimos crecer en tres temporadas más rapidito atentos al tiro libre atentos porque este real madrid es peligrosísimo un palet y miren qué buen balón chicos miren qué buen balón que vienen qué buen balón no puede ser no puede ser lo arruinaron no puede ser ahí está ataque fusa arruinaste una ocasión de gol pero qué buen balón qué buen balón para ataque fusa cubo excelente 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 qué buen gol qué buena triangulación qué buen disparo ay no deje la repetición la jugada fue hermosa chicos denle y retrocedan el vídeo y miren la jugada fue maravillosa que tenemos ya amonestados pues saben los sucios que somos en este real madrid construido a partir de sus jóvenes promesas a ver atentos que están molestos los culé los culé buen cabezazo pero ojo atentos a tener atentos 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 un palet aquí para que entre mayor al de entre mayor al perfecto dejemos lo que fue en los últimos dos minutos ingresos de borja mayor al por luca jovic un poco tarde debimos dejarlo jugar más la borjita mayor al pero bueno en fin estamos siendo campeones de esta champions es lo que cuenta calver louis no como fuera de lugar y ahí está el grande lo ni chicas excelente exceptuando el pedacito de ceballos creo que esto fue maravilloso lo que hicimos con las jóvenes promesas de este real madrid nuevamente les pido disculpas por no haber rematado esta serie como se creía o como se inició partido tras partido pero bueno en fin lo importante fue que la terminamos chicos no siendo más me despido espero les haya gustado el vídeo espero lo comenten dejen un poderoso like se suscriban y atentos para que se vienen más reconstruyendo en el canal adiós vamos a ver ¡Suscríbete!